El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, informó que la erupción del Volcán de Fuego, ubicado en Guatemala, no afectará a la entidad oaxaqueña. En un comunicado, señaló que el Volcán de Fuego está a 150 kilómetros de Chiapas en su parte más cercana, por lo tanto, no afecta al territorio oaxaqueño, sin embargo, se mantienen los protocolos de monitoreo y vigilancia permanente. Confirman 25 muertos tras erupción del Volcán de Fuego, en Guatemala especialistas geólogos han indicado que el material arrojado, flujo piroclástico, mezcla de gases volcánicos calientes, materiales sólidos calientes y aire atrapado, que se mueve a nivel del suelo, y ceniza, difícilmente alcanzarían llegar a la entidad oaxaqueña. El gobierno de Oaxaca se solidariza con nuestros hermanos del vecino país de Guatemala, tras los hechos ocurridos por la erupción del Volcán, que ha ocasionado la pérdida de vidas humanas.